Venimos atravesando un proceso de clausuras por parte del gobierno de la ciudad donde a distintos compañeros y a distintos espacios artísticos de diversas procedencias algunos de ellos partidarios del Frente para la Victoria pero muchos de ellos no han sido sometidos a clausuras de manera discrecional por parte de la Agencia Gobernamental de Control y esto responde a la falta de una legislación que contemple la figura del centro cultural como una figura que merezca habilitación. Actualmente el gobierno de la ciudad no contempla esta realidad, entonces no existe una categoría que se adapte a los distintos usos que se le da, a distintas formas de expresión artística y cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Queremos una cultura segura, pero una cultura que esté viva y que esté en los barrios, que no esté exclusivamente en los centros turísticos sino que esté en cada uno de los barrios, en cada una de las esquinas de nuestra ciudad porque nuestro pueblo, el pueblo de nuestra ciudad de Buenos Aires es un pueblo muy culto, es un pueblo que produce cultura permanentemente y los pibes de nuestros barrios también lo hacen. Lo que le da esta figura, esta figura del centro cultural, lo que le da es la posibilidad de que no existan estas clausuras discrecionales por distintas maneras que encuentra la autoridad de turno para encasillarnos y para cerrarnos las puertas. Creemos que los centros culturales han quedado desprotegidos, vulnerables y sin ninguna normativa, lo cual habilita por supuesto al gobierno de la ciudad a poder clausurarlos, que es lo que viene sucediendo. Y bueno, en este caso hemos debatido la importancia de esta regulación, la importancia de los diferentes comunas, barrios y espacios culturales de ser impulsores de esta ley que seguramente estaremos presentando desde el interbloque del Frente para la Victoria en los próximos días. Recibimos con tristeza la clausura de los espacios donde la gente y la comunidad se organiza y puede desarrollarse en función de sus necesidades. Entonces siempre es triste, pero hay que reconocer que estamos ante un problema que es un bache legislativo y creo que lo que hay que aportar en este caso son soluciones y no problemas. Por eso nosotros creemos que un proyecto de ley de centros culturales es aportar una solución y convocamos al oficialismo, al PRO y al bloque UNED, al conjunto de quienes integramos esta legislatura, debatir con sensatez la necesidad de regular un sector que no pertenece ni a una fuerza política ni a la otra, pertenece al conjunto de la comunidad y expresa la pluralidad, la diversidad y el multiculturalismo que esta ciudad tiene. Creo que tenemos que poder encontrar la forma en que esta maravilla que se produce en la ciudad de Buenos Aires pueda estar regulada, pueda estar permitida, que ningún centro cultural tenga que sufrir ni clausura ni persecución y que no olvidar que los centros culturales son los lugares donde los vecinos son felices y pueden pensarse colectivamente y en comunidad. ¡Gracias!